Magister Jaime Persic, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Educación para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, la Nación no lo demanda.